Viajar a Cuba es como volver 60 años en el pasado. Esto, sumado al fabuloso clima que ofrece el país, despierta el interés de muchos visitantes. Visitantes que ya se empiezan a ver por las calles. Si tienen pensado un viaje a Cuba en este vídeo les hablaré un poco del país y les diré qué es lo que deben traer sí o sí. Ubiquémonos un poco en el contexto actual. Para nadie es un secreto que en Cuba se raciona la venta de productos. Esto es debido a la escasez. Es algo que deberás enfrentar si vienes acá, así que deberás estar preparado psicológicamente, porque aunque encuentres lo que estás buscando, no podrás comprar todo lo que deseas como si estuvieras en tu país. Entonces, una vez aclarado esto, vamos a empezar con qué es lo que deberías traer a Cuba. ¿Deberás traer medicinas? Pues, aunque como en otros lugares también hay un sistema de salud pública, la medicina escasea y contrario a lo que muchos piensan, no es gratis. Las medicinas que se encuentran en las farmacias hay que pagarlas. Y en las clínicas para extranjeros donde te atenderás, es obvio que las condiciones son muy superiores a los hospitales donde va el cubano común, el cubano de a pie. Es importante que tramites un seguro de salud. Para esto, un buen punto de partida es la aerolínea con la que viajarás, o con una aseguradora en caso de que éste no sea tramitado por tu aerolínea. Al inicio del vídeo te comenté de las colas y de la escasez. Si eres de los que te gusta comprar tu comida para cocinar en casa, ten presente esto y ven preparado con alguna pequeña reserva. O con bastante dinero para costearte tus comidas en restaurantes y cafeterías. De esto hablaremos más adelante. Para el uso de la corriente eléctrica, trae un adaptador de enchufle como éste que estás viendo acá. En Cuba se usa corriente 110. Antes de viajar, debes informarte con antelación sobre los protocolos sanitarios de Cuba. En este canal hemos estado actualizando constantemente esta información y te dejaré dos enlaces en la descripción de este vídeo, pero mi recomendación es que te informes directamente con las autoridades cubanas de salud. Nuevamente regresamos al punto 1. Si no quieres utilizar tu valioso tiempo haciendo colas, trae tu aseo personal. Incluso jabones y cosas que consideres necesarias para estar más cómodo y contento en el lugar donde te hospedes. Hace un tiempo atrás escaseó el papel sanitario y ahora todo se vende en MLC. Incluso muchos arrendadores no tienen fácil acceso a estos productos de limpieza e higiene que ahora se venden en estas tiendas. Antes de llegar a Cuba, trata de tener un alojamiento reservado. Siempre recomendamos una casa particular para que entres en contacto directo con el pueblo cubano. Así de esta forma podrás ver de una manera más objetiva cómo es que se vive en Cuba realmente. Muchos arrendadores obtenían sus clientes a través de plataformas como Homestay, Airbnb, Booking.com, pero a día de hoy muchos prefieren no cobrar a través de estas plataformas porque el dinero que envías al entrar al país se especifica a un valor de 1 por 24. Antes de reservar, ponte de acuerdo con ellos y pregúntale si quieren que pagues en efectivo. De esta manera los vas a ayudar más. No sé si te has fijado que cuando los cubanos van para Cuba, la gran mayoría en nailan sus maletas. Esto lo hacen por alguna razón y si ellos lo hacen, tú también deberías. Sé precavido como un cubano y evita llevarte una sorpresa desagradable. Anteriormente en Cuba habían dos monedas. En su momento hubieron tres. Ahora nuevamente hay dos. El peso cubano que se deprecia día por día y el MLC. Acá casi todo lo que se vende en las tiendas se vende en MLC. Puedes utilizar tus tarjetas magnéticas siempre y cuando éstas no sean emitidas en Estados Unidos. Trae algo de efectivo por si necesitas comprar alguna tarjeta prepago. Para pagar tus comidas en restaurantes y cafeterías sí necesitarás pesos cubanos. El tipo de cambio lo puedes ver en la dirección que te pongo acá. www.cadeca.cu. Este tipo de cambio es el oficial. En la calle se cambia mejor. Yo solo te doy la información aunque ya esto seguramente tú lo sabes. Ten cuidado. En las casas de cambio de los aeropuertos puedes comprar las famosas tarjetas prepago. Estas puedes utilizarlas para pagar en las tiendas y adquirir otros bienes y servicios en el sector estatal. De esto vamos a hablar en otro vídeo. Ten presente que el dólar americano en efectivo no se está aceptando en el sistema bancario cubano. Para salir del aeropuerto el taxi te costará entre 20 y 30 mlc dependiendo de la hora. En Cuba no es habitual usar taxímetros por lo que los recorridos ya tienen precios preestablecidos. Una vez llegado a tu destino te aconsejo que compres tu agua mineral. Tu estómago no está listo para beber el agua del grifo. Esto pudiera ser un problema para ti. Y otro consejo que te doy referente a esto es que tengas cuidado con los mojitos. Existen muchos lugares donde no hacen las bebidas con agua mineral o incluso el hielo lo hacen con agua del grifo. En Cuba como en todos los lugares hay comida asequible a todos los bolsillos. Distintos tipos y distintos precios. Evita la comida demasiado barata. Por lo general acá en Cuba se utiliza mucho el aceite de soya. Y en establecimientos de bajo costo este aceite se usa, se rehúsa, se rehúsa y se rehúsa. Incluso hasta después de ya oxidado. Cuida tu estómago. Un problema de este tipo puede hacerte perder dos días fácilmente. En las calles de Cuba te encontrarás que la mayoría de las personas son amables y están dispuestas a ayudarte. Unos desinteresadamente y otros interesadamente. Estos últimos son los famosos jineteros. Y aclaro que no utilizo el término de manera despectiva porque señoras y señores ya esto es casi un trabajo. El internet en Cuba es lento y no es gratis. Díganle esto a sus familiares y amigos cercanos para que sepan que van a estar un poquito desconectados. Las formas para tener internet en su teléfono son, número uno, wifi en lugares públicos, parques por lo general. Para acceder vas a necesitar una tarjeta nauta que puedes adquirir en los centros comerciales de Etexa. Y número dos, comprarte una línea y a través de esta adquirir un paquete de datos móviles. Muchas personas vienen a Cuba a hacer amistades, incluso a buscar parejas. Pero para que el mundo sea mundo, tiene que haber de todo. Salen lindas relaciones, pero también salen relaciones por interés. Una aclaración es que la prostitución en Cuba está prohibida. Cuando usted invite a alguien a su casa, tenga cuidado. Yo creo que algo que se debe agregar es que esa persona que va a ser su anfitrión, esa persona que los va a recibir en Cuba, va a ser en buena medida responsable de lo que suceda con ustedes mientras estén acá. Principalmente de lo que suceda dentro del alojamiento. Así que consulten todo con esa persona. No tengan pena. Esa persona velará por su interés y por el suyo propio. He intentado reflejar acá todo lo que desde mi punto de vista puede ser importante. Sé que quizás se me quede algún que otro detalle. Déjenme ustedes saber en los comentarios qué es lo que se me pudiera olvidar. Quizás ampliemos este video. Lo que tengo pensado en un principio es hacer una serie de videos cortos para entrar en más detalles. Y así facilitarles un poco a ustedes su estancia en Cuba con esta información. Sé que toqué un tema bastante caliente. Y eso se los voy a traer en un video muy pronto. El tema de los jineteros. Como les decía, no desde el punto de vista despectivo. Ya esto acá prácticamente es un trabajo. Incluso hay algunas actividades por cuenta propia, con licencia y todo, para ejercer este tipo de prácticas. Lo van a ver en el video próximo. Así que nada, déjenme saber en los comentarios si se me quedó algo. Déjenme saber en los comentarios lo que creen de lo que acaban de ver. Si les gustó el video, dejen un like, como siempre les pido. Si creen que le va a ser útil a otra persona, compartan este video en sus redes sociales. Y si no lo han hecho aún, suscríbanse para que nuestra familia continúe creciendo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!